Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a N edición más de una mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinar S.A. Soy Maribel Quirós y hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido la ley de usura en estos tres años que tiene vigente. Una ley bien importante porque vino a regular una serie de temas relacionados con los créditos y demás que tenemos las y los costarricenses y esto ha traído múltiples beneficios para las personas usuarias de estos créditos, algunas regulaciones para las entidades financieras, pero también pues nos lleva más allá a reflexionar sobre algunas otras acciones que tenemos que tomar en este en este tema en aras de beneficiar a la población costarricense. En esta oportunidad nos acompaña el señor Leiner Vargas Alfaro, quien es investigador del Centro Internacional de Política Geonómica y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional del SINPE. Gracias Leiner por estar de nuevo en una mirada. Siempre es un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña don Welmer Ramos González, quien es diputado del Partido de Acción Ciudadana. Gracias don Welmer, usted siempre al pie del cuento este tema. Siempre. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí con ustedes. Y también tenemos la participación de Danilo Montero Rodríguez, que es de la Oficina del Consumidor Financiero OCP. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto Maribel. Un tema bien importante, porque bueno, uno podría decir, bueno, ya son tres años de que entró en vigencia lo que se conoció como la ley de usura, que como popularmente se conoce. Sin embargo, pues sigue siendo hoy más que nunca importante seguir hablando de este tema, verdad, porque pues los índices de endeudamiento de la población, pues no disminuyen al ritmo que tal vez uno quería y tal vez todavía no manejamos nuestras finanzas personales de la mejor manera. Ahora, ¿qué entendemos por ley de usura y cuál fue el motivo por el cual se aprobó? Bueno, básicamente lo que estamos hablando es dos segmentos muy importantes del mercado financiero y la regulación de la tasa máxima a la cual el sistema financiero formal puede prestar dentro de esos grandes segmentos del mercado. Antes de esta ley, el, digamos, el oferente de servicios financieros podía fijar la tasa a lo largo de un rango muy amplio. Y eso en algunos mercados provocó que las tasas fueran excesivas y que llevasen a lo que podría llamarse un sangrado del consumidor a través de la discriminación de precios. Entonces, la ley de usura viene a poner topes a esas tasas de interés en esos segmentos que son diferenciados, ahora podemos discutirlo en general, pero además viene a darle responsabilidades muy importantes, muy significativas a la SUGEF y al Ministerio de Economía y al Banco Central, que es la otra institución involucrada, en el proceso no sólo de, digamos, fijación semestral de la tasa, sino del mantenimiento de una serie de regulaciones prudenciales para que el mercado financiero, digamos, se vuelva mucho más competitivo y más dinámico. Históricamente, la usura ha sido una forma en que se puede esclavizar a una persona sobreendeudándola a tasas de interés muy alta. Y entonces, la legislación en el mundo entero y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que firmó Costa Rica, establece que el país tiene que tener legislación que defienda a las personas para que por necesidad o por una situación de calamidad, por ignorancia financiera o por presión, no los sobreendeuden a tasas de interés elevadísimas. Cuando esto ocurre, el sobreendeudamiento de la población en general a tasas muy altas, la gente pierde poder adquisitivo, la riqueza se concentra, los mercados no tienen fuerza y entonces no hay demanda para que las empresas crezcan y se produce un daño general. Y entonces, lo que podría ser una sociedad viviendo una situación de crecimiento económico, de empleo y demás, una mala regulación, como estaba sucediendo en Costa Rica, que habían tasas de 210% anual, habían tasas del 80%, etc. Entonces, se convierte más bien en una sociedad donde lo que hay son apuros económicos, donde no hay empleo y donde falta fuerza para crecer. Pero esto generalmente tiene otro problema, que no es sólo la tasa de interés, sino que la ley regula que no le cobren a la gente otro tipo de comisiones, multas, seguros, etc., y que todos se los cobren por aparte. La ley lo que hace es englobar todos esos costos del crédito y ponerles un tope. Y entonces, ayudar a que la gente tenga una tasa de referencia máxima para que no le puedan curar por encima de eso. En Costa Rica, cuando arrancamos con esto, en el año 2014, por ahí, comenzamos a darle fuerza, habían 4 millones de colones prestados a tasas que superaban el 62%, y entonces, el sobrepago que estaban haciendo los costarrienses era muy, muy alto. Desde la óptica del consumidor, en la oficina lo que hemos mencionado es que el esfuerzo de la ley o la iniciativa de aprobar esta norma es interesante, es rescatable, es particularmente rescatable, pero se queda corto. En realidad, la problemática del consumidor es bastante más compleja. Un elemento muy trascendente de la ley es que no es solo una disposición aplicable a créditos de entidades reguladas, a cualquiera de nosotros que se dedique a prestar plata, y eso ya es en sí mismo muy importante. Clarificó algunos aspectos que existían en el ordenamiento legal del país, y eso trae claridad para el consumidor. Ahora, no deberíamos cantar victoria, estamos muy lejos de haber avanzado todo lo que debiéramos avanzar. Cuando uno ve las recomendaciones de la OCDE, la problemática va mucho más allá. Por ejemplo, nada ganamos si los créditos tienen tasas relativamente bajas, si sobre todo a un pequeño empresario o a un microempresario se le hace ir 2, 3, 4, 5 veces a una oficina a entregar papeles o a tramitar a la municipalidad un permiso para abrir un negocio, eso va incrementando el costo del crédito. Entonces, la iniciativa de una tasa máxima está bien, pero se queda corto. Por otro lado, hemos insistido en el tema de que, y eso lo podemos abordar ahora un poco más en detalle, necesitamos números duros, necesitamos información mucho más robusta para poder hacer algunas afirmaciones. Yo escucho a algunos legisladores haciendo afirmaciones que no tienen sustento, o sea, no tienen números para afirmarlo, y es que en el país hemos sido muy pobres en el desarrollo y generación de investigación. Y entonces, por ejemplo, es muy frecuente que uno diga, sí, es que la población costarciense está totalmente endeudada. No, eso no pasa la prueba. Hay un sector de población que tiene una problemática muy severa, y eso es muy delicado, extremadamente delicado, porque estamos hablando de unas 450, 500, 50, 50 mil personas que están pasándola muy mal. Eso sí requiere mucho más que simplemente establecer una tasa máxima, porque los margina de todo el sistema financiero, pero no solo eso, si les impide prácticamente poder desarrollar otros negocios. De manera que entonces, y ahora podemos hablar de una encuesta que en este momento la oficina está desarrollando a nivel nacional con el apoyo de la CAF, del Banco de Desarrollo América Latina, para poder identificar un poco mejor algunos de estos números y poder hacer política pública con información, no sobre la base de buenas intenciones que no ayudan realmente al objetivo final. Sí, con usted coincide David Gurson, exdiputado liberacionista, quien explicó una mirada, que el proyecto tuvo muchos detractores y no lograron bajar el tope de usura como lo deseaban, pero alcanzaron negociaciones que permitieron su aprobación en el plenario. Y finalmente logramos dos años después aprobar el primer debate de esta ley y ya el segundo debate se hizo más sencillo, ¿verdad? Y salimos adelante. Y creo que los costarricenses han visto un gran beneficio, porque a pesar de que en este momento las tasas de interés no están donde nosotros queríamos, porque mentir sería decirle a los costarricenses que estoy satisfecho por el resultado de la ley, pero muchas veces uno quiere algo, pero dentro de lo que es la Asamblea Legislativa está ese proceso de diálogo, de negociación, y a veces hay que se estira elástico un poquito hasta lograr un acuerdo. Y lo que creo que es importante fue que logramos el acuerdo, logramos establecer una fórmula, logramos establecer unos procedimientos para los microcréditos, que son los que utilizan estas financieras que se dedican a vender electrodomésticos, las casas de empeño, y logramos también en ese proceso que todos los costos que antes metían adicionalmente estuvieran dentro de las tasas que se aprobaban, de manera tal que no hubiesen sorpresas, que los contratos en adelante tuvieran que ser homologados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para que no hayan sorpresas para las personas, porque siempre hay esas letras pequeñas que no leemos, en donde vienen detalles importantes que terminan afectando las condiciones de validez de los contratos. Entonces, todo eso lo logramos hacer. Ahora, en términos generales, ¿qué es lo que establece la ley, digamos, para las personas que acceden a diferentes créditos? Bueno, tal vez es importante destacar que la ley hace un aporte muy importante a limitar la tasa de interés a la que puedes prestar. Entonces, por ejemplo, en las tarjetas de crédito donde tenemos información y la investigación que realizamos en el CINPE mostró que en tarjetas de crédito con la ley de usura, la tasa de interés promedio a la que prestaron los bancos bajó 10 puntos porcentuales. Y además, con la cantidad de personas que estaban endeudadas en tarjeta por encima del límite de la ley, que en el momento empezó alrededor del 34%, el efecto es que se dejaron de pagar varios cientos de miles de millones de colones a las entidades financieras y eso quedó como un ahorro neto para los consumidores. Pero algo muy importante, no ha habido exclusión en ese mercado porque el número de tarjetas se redujo en términos de la cantidad de plásticos, de distintos plásticos, pero el volumen de crédito en tarjetas se está expandiendo, sobre todo en el año 2022 y 2023. Entonces, inclusive hemos notado que las personas que antes acudían a los créditos empresariales de corto plazo o de consumo para pagar un televisor o pagar un teléfono celular, ahora está acudiendo a las tarjetas porque esos créditos tienen otro límite, los microcréditos tienen un límite que andaba alrededor del 44%. Ese doble funcionamiento del mercado ha generado una dinámica muy interesante. Nosotros tenemos dos pruebas y datos, lastimosamente hay aquí en Costa Rica una superintendencia que tiene reportados en su página web datos hasta el 2017, o sea, que no tiene datos públicos. Es un tema de verdad preocupante que la superintendencia de entidades financieras sea tan negligente en materia de transparencia, pero nosotros hemos logrado acumular información muy clara con el apoyo del Ministerio de Economía que en el mercado de tarjetas de crédito no se ha presentado exclusión financiera y eso es muy importante. Y además ha permitido que la diferenciación que antes se hacía donde alguien pagaba una tarjeta al 15% porque tenía mucho dinero y a la persona más humilde le daban una tarjeta al 200% o al 80% o al 66% de interés, hoy en día las tarjetas se están discriminando como medio de pago más bien con otras facilidades, puntos, mecanismos de devolución de ingresos, etcétera. Entonces ha habido más innovación en el mercado financiero producto de esta regulación. Claro, efectivamente, ya cuando entró la ley en medio de la situación de pandemia, nosotros teníamos más de 800 mil personas en cobro judicial. Y esas 800 mil personas que ya tienen manchado su expediente, lastimosamente por la forma en como está organizado nuestro mercado financiero, terminan presas de los usureros, de los préstamos callejeros, muchos absolutamente desfasados de la regulación misma. Y eso es lo que nos está ahora afectando muchísimo. Así que, desde el punto de vista financiero, la ley ha sido un aporte muy importante a la competencia en el mercado financiero y a la innovación. Por supuesto, podemos conversarlo con detalle, el tema de los microcréditos, sobre todo de consumo, tiene una particularidad y hay que verla con más cuidado. De ese tema hablaremos más adelante. Ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. hoy con el tema del impacto de la implementación desde hace tres años de la ley de usura, que bajó varios cambios más importantes en temas generales de créditos y entidades financieras. En el bloque anterior, don Leine, nos explicaba un poco el impacto que tuvo para el consumidor, pero también tuvo una serie de... se establecieron una serie de regulaciones también para las entidades financieras. Don Juan. Sí. Bueno, uno... Quería ampliar un poquito lo que estaba diciendo don Leiner. Antes de que existía la ley de usura, la tasa de interés que pagaba alguien con un crédito, podría ser una tarjeta o un crédito en general, no estaba claramente establecida, porque el acreedor, además de los intereses, podría cobrar una serie de comisiones, si se atrasaba, cobraba multas, anualidades, etc. Ahora todo eso está englobado y eso permite darle más transparencia al costo del crédito y que las personas puedan escoger diferentes opciones sabiendo que lo que le están ofreciendo es el paquete completo del costo del crédito, no como era antes quien cubría una serie de gastos que estaban por ahí. Lo otro es la cantidad de personas que estaban ya con alguna mancha en el sistema financiero, pero peor aún, cuando uno oye 864 mil personas en cobro judicial, no son solo las personas a las que están manchadas, sino los guiadores también, y entonces eso significa que más o menos, sacando dos cifras, el 40% de la población que trabaja en Costa Rica estaban manchados, y entonces sí que a partir de las manchas que hacía el sistema que prestaba el dinero y que lo cobraba así, esas personas ya no tenían opción a crédito por las vías formales, y tienen que ir a la vía informal, no es al contrario, ¿verdad? Y entonces eso estaba haciendo mucho daño en esta economía. Yo lamento también que la SUJEF no tenga más cifras de estas, porque la central de información crediticia debería de darnos cifras agregadas a nosotros para poder nosotros también hacer análisis de quiénes son los que están ahí manchados por categorías de crédito, etcétera, etcétera, y no tenemos eso. Lo otro que hace la ley es generar una plataforma informativa para que uno no tenga que ir de banco en banco buscando a ver dónde está el crédito más barato que uno necesita, sino que pueda entrar y verlo en una página. El Banco Central tres años después no ha podido ejecutarlo, ayer no lo pude encontrar en el Banco Central y esto es lamentable. Lo otro es la homologación de los contratos, que el Ministerio de Economía cuando es un contrato de adhesión, un contrato de una tarjeta o de un crédito, el que llega a pedir el crédito no tiene opción de decir nada, lo firma o lo firma. Y entonces esos contratos que se llaman de adhesión que sean revisados por el Ministerio de Economía para que no tengan cláusulas abusivas y leoninas y para que también estén los más homologados posibles para que permitan hacerse lo que se llaman juicios colectivos y entonces cuando a alguien lo afectaron pueda acogerse a un fallo que ya se dio. Entonces todas estas cosas las tiene la ley de usura y esto es un gran avance para el consumidor financiero. ¿Qué ha significado para el consumidor como tal todos estos cambios, Donil? Me encantaría decir que mucho, pero digamos más allá de lo que mis estimados amigos Don Leiner y Don Welmer han mencionado, la problemática de fondo que es la inclusión financiera sigue igual, seguimos fregados en el país en general. creer que una tasa máxima en los créditos va a resolver el problema de exclusión financiera debe ser muy ingenuo. Ya desde 2018, 2019 en algunos estudios que hemos hecho se probaba que hay sectores importantes del país con una problemática de exclusión, las mujeres por ejemplo, los adultos mayores, la gente que no tiene empleo, la gente que tiene los ingresos más bajos ya sufrían en algún grado importante de exclusión. Estamos actualizando esta información este año, pero nuestra impresión es de que no ha mejorado, no estamos seguros de si ha empeorado, pero esa es una realidad y es que hay que reconocer que el concepto de inclusión financiera es muchísimo más amplio. Aquí me permití rescatar la definición que la OCDE da sobre inclusión financiera e incluye que estamos hablando de la promoción de servicios, no solo de crédito, de todos los servicios financieros que se deben considerar que sean asequibles, oportunos, adecuados y la ampliación de un uso, de su uso, pero además ponen énfasis en algo muy importante que creo que sí lo mencionaron tanto Leiner como Welber y es la necesidad de la educación financiera para que las personas estén en capacidad de entender qué están haciendo, no solo en términos de crédito, y en eso Don Welber tiene mucha razón en cuanto a esta ley, establece, crea unas condiciones para una plataforma, la difusión de cierta información, pero, por ejemplo, le estábamos poniendo en la discusión, me acuerdo muy bien, creo que mi estimado Don Welber y yo coincidimos en alguna oportunidad, se puso mucho el ojo al tema de las tarjetas, pero si uno revisa las estadísticas de 2019, los créditos de tarjeta representaban un 7%, el tal del crédito del sistema regulado, sí, claro, son los billones que Leiner menciona, pero la problemática de endeudamiento está asociada en buena medida a la incapacidad de las personas de poder entender las implicaciones que tienen, por ejemplo, endeudarse en una deuda de la casa por mucho más del monto que puede pagar, no importa la tasa, no importa si la tasa es del 4 o 5% anual, si compra una casa que excede su capacidad financiera, eso lo sepultó con o sin tarjeta, con o sin crédito de personas, entonces, está bien, el esfuerzo que se hizo ya se dio de esa lucha, pero me parece que eso solo lo resuelve una muy pequeña parte de la problemática a la que tenemos que entrarle. Siempre y avalando esta situación de que la exclusión financiera va más allá de la regulación, es importante establecer el punto de partida de que nuestro sistema financiero es oligopolista por naturaleza, el oligopolio existe en el sistema financiero por naturaleza, entonces, la posibilidad de discriminación de precios que había antes de la regulación afectaba claramente al consumidor financiero, pero no el hecho de que haya más competencia, más innovación y que exista, digamos, un respiro para los consumidores que tienen buena capacidad de pago y que tienen de alguna manera acceso al mercado, no significa que se resuelve el problema de los excluidos. Ahora, algunas personas durante la discusión decían que la regulación va a provocar la exclusión, no, al contrario, el sistema estaba provocando un crecimiento abrumador de personas que sobreendeudadas y sin capacidad de pago tenían que ir a la vía judicial, perder sus bienes y además quedar manchados por 10 años y en Costa Rica hasta por más porque las entidades financieras acostumbran tener ese recuerdo presente ahí en general y esto que a mí me parece importantísimo, la ley establece que hay una corresponsabilidad entre el deudor y la entidad que presta a la hora de la definición de la capacidad de pago y eso es muy importante porque creo que sobre todo en la vía judicial puede hacer una gran diferencia a la hora de un cobro judicial así que yo creo que no es la panacea no es la última reforma necesaria pero sí ha sido en estos tres años que además es muy joven la ley de usura en estos tres años una experiencia de política pública me parece valiosa una mirada conversó con Daniel Bartanián economista y ex funcionario del MEIC quien criticó que las entidades reguladoras no hacen lo propio por regular los nuevos topes estipulados por esta ley de usura también comentó que no hay denuncias en los juzgados por el incumplimiento de esta legislación no pareciera que esto haya mejorado mucho la competitividad de los entes financieros muchos tuvieron que hacer ajustes porque estaban llegando a cobrar tasas de cerca del 60% anual y ahora tienen una tasa máxima que pueden cobrar del 33.51% anual tal vez donde ha sido más difícil es para el Ministerio de Economía y la SUGEF que no han cumplido todavía su rol de supervisar que efectivamente se cobre tasas por debajo del límite de la usura y no sabemos que ni siquiera hayan planteado ni una sola denuncia penal contra los entes financieros que estén cobrando por encima de lo que es un delito penal existe una regulación no es tan exactamente a la libre pero pareciera ser que las entidades financieras están como probando a ver hasta dónde los entes reguladores vayan a operar como corresponde y con la responsabilidad que les asigna la ley ni siquiera el Poder Judicial ha podido determinar cuáles son los procedimientos más adecuados para hacer cumplir esta ley lo que creemos es que no ha habido todavía ninguna sola denuncia que se esté tramitando a partir de este proyecto de ley en definitiva como ustedes dicen hay ha habido muchos beneficios sobre esto pero también hay mucho que se seguir trabajando con el tema de las personas que siguen siendo excluidas del acceso a diferentes tipos de decretos que no necesariamente es para consumo don Danilo usted mencionó eso con bastante fuerza anteriormente yo yo moderaría mi entusiasmo yo diría que muchos los beneficios creo que está por medirse creo que por ahí he escuchado algún diputado que le echó todas las culpas del mundo a esta pobre ley que excluyó gente bueno hay una dosis muy grande de ideología pero creo que también hay una dosis un poco exagerada los que piensan que tal vez a la ley se le debe un gran avance está por verse está por medirse eso pero pero me parece que el INER apuntó algo tremendamente relevante y es esa estructura de la industria la estructura de mercado si efectivamente plantea un reto que va más allá de de una legislación y tiene que ver desde luego con el con el regulador esa estructura de mercado un mercado financiero que son los bancos públicos y otro mercado que son las entidades privadas y agreguémosle un sector no regulado de empresas comerciales que hoy en día desarrollan un negocio financiero muy amplio y no están sujetos a regulación pero son prestador de servicios financieros muchos retos como usted dice trae futuro este y muchos más vamos a ir a una pausa pero ya volvemos con este tema de los retos de la aplicación de la ley de la cultura quédese con nosotros regreso usted a una mirada del programa de la universidad nacional hoy con el tema de el impacto que ha tenido en estos últimos tres años la aplicación de la ley de usura que beneficia tanto a las personas que consumen este tipo de créditos como y también establece alguna serie de regulaciones y demás para las empresas del sector financiero ahora mencionamos en cerrar el bloque anterior que bueno tenemos esta ley aplicándose ha significado beneficios para muchos un poquito más de trabajo para otros pero que nos abre de alguna forma un gran panorama grandes retos porque deberíamos avanzar un poquito más allá yo diría que hay tres áreas de mejora muy significativas hay una que es esencialmente de carácter de transparencia en la información es fundamental para que la ley pueda cumplir el objetivo planteado que la SUGEF ejerza con fortaleza el proceso de transparentar la información al consumidor financiero y esto como le digo en la página web de la SUGEF yo los invito a que se metan es imposible conseguir datos después del 2017 y eso es una barbaridad en el tiempo de la Big Data y en el tiempo de los datos eso es opacidad regulatoria negligencia regulatoria y claramente un incumplimiento de la ley y del reglamento por parte de la SUGEF y en el informe que presenta la SUGEF que tiene que presentarlo sobre el comportamiento del mercado hay casos de digamos de usura que vienen representados ahí y no están siendo llevados al Ministerio Público me parece que eso es un tema de negligencia regulatoria el otro tema importantísimo que está asociado con esto es el rol del Ministerio de Economía en este papel digamos de autorizar los contratos es muy importante la fortaleza de la comisión de promoción de la competencia para que de verdad este mecanismo se ejerza dentro de un sistema financiero que sabemos que es un oligopolio y que deben de haber formas de presionar para que exista más competencia acuérdense que la competencia sana entre los bancos y las entidades financieras propicia la innovación y propicia beneficios directos al consumidor y el último tema donde me parece que hace falta una política nacional de educación financiera que si bien está asociada al Ministerio de Economía y obviamente es corresponsable el Ministerio de Educación las entidades financieras y los actores del sistema financiero deberíamos de tener todos como sociedad un programa de educación financiera que nos permita a las personas y a las empresas utilizar los instrumentos financieros de manera más efectiva y de una forma que no nos haga caer en una situación de quiebra que es lamentablemente la situación que está viviendo mucha población en el país me gustaría complementar lo que Leiner menciona y es los esfuerzos que al interno deberían hacer las entidades financieras también hemos visto con cierto dolor que por ejemplo los bancos públicos no han querido afiliarse a la Oficina del Consumidor Financiero el argumento es que existen las Contralorías de Servicios pero si yo soy el responsable de la Contraloría de Servicios y mi jefe es don Welmer está difícil que yo me vaya a querer ir a un pleito por don Leiner como mi cliente porque yo sé que don Welmer en algún momento va a aprobar mi ascenso nosotros hemos ya corregido tasas de interés no necesariamente al nivel por exceso de la tasa de usura pero tasas incorrectas de parte de la entidad financiera hacia el consumidor y nosotros asumimos la pelea y no solo se corrige la tasa sino que se le devuelven los intereses al consumidor eso no se puede hacer en los bancos públicos porque no han querido afiliarse por diversas razones porque posiblemente temen que nosotros asumamos una actitud muy fuerte y eso desvele algunas algunos manejos o algún tratamiento inconveniente pero al interno junto con el rol de los reguladores y el rol del Ministerio de Economía yo le agregaría a la labor de las contralorías sí yo voy a tratar de de mediar aquí en esto lo que está contándonos don Danilo es que él es parte de una organización de bancos que se llama Defensor Oficina del Consumidor Oficina pero es una oficina de resolución de conflictos igualmente si usted llega ahí y en tiempo no pone la denuncia en un canal formal pierde el rato si no lo pudo resolver ahí entonces los otros bancos ven que ellos pueden tener sus propias oficinas de resolución de conflictos por aparte y lo hacen no confundir la oficina de don Danilo con la defensa del consumidor que tiene el MEIC y que tiene otros y que sí dispara tiempos de defensa dicho esto quiero decir que la ley tiene una serie de enemigos que están mal informando a la ley que hay que ponerlo claramente y que aquí también hay una parte del sector financiero que es enemigo de la ley porque ve que podría estar cobrando mucho más y principalmente a los más pobres porque hay que decir que a usura siempre baja con el más pobre no baja con el que tiene menos ingresos y entonces hay quienes que quieren decir que alguien puede vivir bien con préstamos eso es mentira un faltante de ingresos es un faltante de ingresos no se soluciona con crédito con préstamos ¿verdad? ahora hay que avanzar un poco más en la ley y lo que ahora estaban hablando los dos compañeros de la capacidad de pago aquí el poder judicial tiene que ponerle más cuidado a quienes otorgan crédito conociendo perfectamente que una persona está sobreendeudada pero como hay bienes detrás y hay fiadores entonces le otorgan el crédito ellos son responsables y deberían ser sancionados igualmente que el que no puede pagar porque la misma ley establece que quien presta dinero tiene que velar porque quien lo recibe tenga capacidad de pago porque si no tiene intenciones usureras muchas veces es quedarse con un bien que tiene un alto valor a un precio ridículo o cobrarle a los a los fiadores y hay que tener otra cosa de cuidado que tengo que decirlo la sujefa ha quedado debiendo en esto pero enormemente el último informe que presentó en diciembre del 2022 es un informe que no pasa ni siquiera para un estudiante de segundo año de economía que lo haga lo pierde es una vergüenza que haya ido con ese panfleto a la asamblea legislativa para decir que todo lo que ocurrió con el COVID y toda la caída del empleo y del ingreso y demás fue culpa de la ley de usura y no se dieron cuenta la calamidad que vivió el país ni siquiera fueron para revisar el mismo centro de información que ellos tienen ahí y poner algunas cifras entonces me parece que este tipo de cosas sí que tenemos nosotros que vigilarlo ahora claro que hay que quedar pasos más allá un juez que revisa un caso de cojudicial y que ve que la tasa de interés está por encima de la tasa permitida tiene que reportarlo como a la vía penal no puede ser que valide el cobro y que esté validando la usura en eso tenemos que avanzar y tenemos que ir con un cobratorio ¿cómo es posible que hoy en día llegue una empresa con 80 mil cobros que se dedica y que el Estado costarricense le dé todo el servicio de cobro gratuitamente tenemos que ir por una ley de lo que se llama justicia cobratoria para que aporte también al poder judicial y que podamos nosotros agilizar esto hay un detalle que mencionaba don Welmer y al cual me parece que es importante ¿cuántos de los que nos están escuchando por ejemplo son fiadores dentro del sistema financiero? no solo es el deudor el involucrado y cuando nos damos cuenta de una situación ya probablemente es tarde ¿verdad? y este tema es importantísimo porque alguna gente digamos como economista te dice mira aquí ¿ahora qué hago? es que me dejaron con este tema la persona dejó de pagar yo tengo que afrontarlo porque además se están yendo contra mis bienes contra mis salarios hay cosas importantísimas de la estrategia de los consumidores por ejemplo se puede proteger la casa y habitación de los hijos y exentuarla de una situación de cobro judicial el acompañamiento a los juicios y a los procesos de cobro judicial en la vía tanto civil y si ustedes están en la vía penal porque ahora la usura es un delito penal me parece que es un tema importantísimo y me parece también reconocer que la oficina ojalá podamos en la universidad nacional tener los datos que nos habla don Danilo de la encuesta que están haciendo para verificar también algunos de esos temas porque es muy importante separar el crédito productivo que debería hacer a través del sistema de banca para el desarrollo tanto microcrédito como crédito productivo a microempresas del crédito de consumo el crédito de consumo sobre todo el que realizan algunas entidades que venden electrodomésticos y este tipo de planes vacacionales y demás algunas veces multiplica por tres cuatro y hasta cinco veces el valor en unos cuantos meses para darle un crédito a una persona y tenemos los consumidores financieros que están advertidos de eso tener más conciencia y transparencia en ese tipo de temas y ahí también opera la ley ahí también está clara la tasa lo que pasa es que hay algunos organismos regulatorios y digo el mismo ministerio de economía que no está haciendo la tarea que debería estar en la supervisión de este tipo de actividades de crédito entre formal e informal porque también aquí nosotros hablábamos de los potes de la luz eléctrica y de la cantidad de Beto Benito Juan Pedro que prestan en la calle y que muchas veces la extorsión es el mecanismo de cobro si bien eso es ilegal pues imagínense para los que no escuchan que están en una necesidad tienen que acudir a ese tipo de crédito yo creo que tal vez para hacer una para ahondar en esta aclaración microcrédito está asociado al concepto de microfinancieras y tiene que ver con el desarrollo de créditos productivos ¿verdad? pero los que quieren prestar para consumo entonces quieren meterse con la idea de que son microcréditos y que son microfinancieras y eso sí que tenemos que tenerlo claro porque si contaminamos el lenguaje financiero terminamos entonces nosotros en problemas para resolver los conflictos yo creo que el microcrédito productivo hoy en día tiene alguna industria que le da digo yo que le da soporte como son los fondos de avales y que eso le hace disminuir el riesgo y les permite tasas más bajas y por el otro lado el crédito de consumo si los entes que prestan se fijaran en la capacidad de pago y le prestan a gente con capacidad de pago no tienen por qué cobrarle tasas de interés abusivamente altas porque saben que la morosidad va a ser baja pues seguir trabajando mucho en este tema definitivamente como ustedes dicen hay mucho por hacer por dicha tanto el sector privado ¿verdad? como las universidades públicas pues están uniendo esfuerzos para seguir trabajando en esto en favor de la salud financiera de los costarricenses que en definitiva también necesitan mucha educación en este tema claro eso es para abordar en otro programa pero les agradezco mucho su participación y a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada recuerde que puede buscar más información en www.unacomunica.una.cr y en nuestros perfiles en las redes sociales bajo el nombre de Una Comunica esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada hasta pronto ¡Gracias!